Este que tenéis en pantalla es el único barco de la historia de competición de Ferrari. Se llama Ferrari Arno. Fue creado en la década de los 50 y a día de hoy todavía ostenta el récord de velocidad de su categoría, nada menos que más de 242 km hora. La embarcación de carreras fue pensada por el ingeniero italiano y piloto de motonáutica Castoldi, que en 1951 enfocó todo su potencial en conseguir el récord mundial de velocidad. Para ello necesitaba un motor que estuviese a la altura del reto y la casa de Maranello no dudó en echarle un cable. La embarcación se construyó en madera maciza con un revestimiento enchapado en caoba. Su motor corresponde a un V12 con especificaciones de Fórmula 1. Una preparación específica que comenzó con 385 caballos de potencia y alcanzó los 600. En 1953 el Ferrari Arno fue probado en el lago Iseo en el que logró batir el récord de velocidad sobre el agua, con unos 242 km por hora en dos pasadas y con una velocidad media de 164 km hora en 24 millas náuticas. A día de hoy se encuentra a la venta en un portal de coches de lujo, aunque desconocemos el precio, seguro que cuenta con muchos ceros. La venta en un portal de coches de lujo,